Es una imprudencia del taxista, porque yo vengo ahí, me paro ahí, el taxista se mete para acá, enrollarse, pues, y yo me lo quito al taxista, pero como el taxista viene a parar aquí adelante, me quedó a arrimarme para acá, pues, entonces no pude hacer nada yo, porque el mismo taxista tuvo la culpa que el taxista, aquí no es retorno, ni es un cruce de calle, él viene y se para ahí y dásela de vuelta ahí. ¿Pasajero o solo por hacer retorno? No, los pasajeros, los vecinos de ahí, los más jóvenes, solo por ahí y dio la vuelta aquí, porque no termina su carrera diario a la justosa, sino que se mete aquí viendo que viene el carro ahí cerquita. ¿A orillarse de parcar en la forma correcta? O a orillarse a una parte correcta, sino que solo da la vuelta, mira que la volqueta viene, pero ni a una cuadra ahí y se mete, pues. ¿Cómo pide el control de este equipo pesado y viene cargado? Claro, es difícil, ¿cómo voy a controlar el carro? Y esto que no vengo en velocidad, pues el carro ahí está donde me mete, calzacín, de racón, mire, ahí está la seña, ve, lo agarro demasiado cerca del carro, pues. Entonces, ¿cómo me lo voy a capear? No puedo, pues. Vamos a la imprudencia de los taxistas también, a estos taxistas también hay que darles un escarmiento, porque arriesgan la vida a ellos como lo arriesga uno. Imagino ahorita lo que pasa con este equipo pesado, ellos bien saben que es un equipo pesado y meterse ahí es una imprudencia. Y también a, tanto como la policía, darle la licencia a gente que no lo merece, cipotes que andan los taxis. Amigo, también aquí se juega un papel importante, usted salió ileso, no tiene ningún tipo de herida. Sí, saqué unos golpecitos, pero son leves, son leves, pero vamos a los taxistas, son muy abusivos. Aquí no hay ningún retorno, señor, usted puede enfocar ahí, no hay ningún retorno. ¿Qué tiene que ver al meterse aquí cuando viendo que viene el carro, pero no viene, pero ni a una cuadra? Solamente daños materiales, se reportan. Solo daños materiales, gracias a Dios, no pasa nada más. ¡Gracias!